Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar y acompañar con todos los detalles del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Nubosidad variable prevalece en gran parte del norte, en el noreste, oriente, incluyendo también el centro y el sur del territorio nacional. Se siguen presentando sistemas de baja presión hacia el norte del país que siguen impulsando gran cantidad de humedad desde el Golfo, inclusive también del Pacífico. El sistema frontal se espera que durante el día de hoy gradualmente se vaya disipando, pero todavía la probabilidad de precipitación prevalece en la mayor parte de la República Mexicana. Para las próximas 48 horas, estos sistemas de baja presión dominando en el norte del país van a ir avanzando, pero a través de la Unión Americana para darle paso a las altas presiones que van a estar generando tiempo muy tranquilo y muy estable a partir del jueves en la mayor parte de la República Mexicana. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, la temperatura de 24. Seguimos hablando de nubosidad variable, lluvias y tormentas eléctricas dominando durante este el día. Por supuesto, para lo que resta de la semana, estamos hablando de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Un cielo medio nublado, mínimas de 13 a 15, valores máximos de 25 a 26. Estas precipitaciones se pueden presentar de forma un poco más aislada durante la tarde y noche. Nos vamos a la Ciudad de Monterrey, temperatura de 25, nublado variable con lluvias y tormentas eléctricas para lo que resta de la jornada. Mañana miércoles, mitad de semana, medio nublado. La lluvia ya no generalizada, sino de forma aislada. La temperatura de 28 grados tiende a aumentar gradualmente. Durante el jueves y el viernes, las temperaturas de 33 a 35 grados. Decrece la nubosidad y desaparece la lluvia para la Sultana del Norte. Guadalajara, 32, condiciones de cielo parcialmente soleado. Sigue el tiempo muy estable y muy tranquilo para Guadalajara hasta el momento o durante la semana. No hay algún sistema importante que pueda estar provocando precipitaciones. En general, condiciones de cielo medio nublado, mínimas de 16, valores máximos de 32 a 33 grados centígrados. Nos vamos hasta el centro y el sur del país. Querétaro, Morelia, Tlaxcala, Cuernavaca y Oaxaca con condiciones de cielo medio nublado. La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas sigue latente durante el día de hoy. La otra cara de la moneda para las playas del Pacífico. Condiciones de escasa nubosidad. Las temperaturas estarán marcando de 32 a 33 grados en el transcurso de esta tarde. Nos vamos hasta la Riviera Nayarit. Condiciones de cielo parcialmente soleado, temperatura de 31 grados. Y esto es el común denominador también para lo que resta de la semana. Nos vamos hasta León, medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas, temperatura de 31, que estará prevaleciendo también para los próximos días. Nubosidad variable para Puebla en este martes. También la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas estarán dominando. Miércoles y jueves mínimas de 11, máximas de 24, medio nublado también con probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Esto es válido para gran parte de Tamaulipas, sigue nubosidad variable. Si acaso medio nublado solamente para Nuevo Laredo, hasta el momento las condiciones siguen muy favorables para que la lluvia se siga presentando acompañados de actividad eléctrica. En Reynosa 28, Victoria 26, en el bello puerto de Tampico, el valor será de 27. Nos vamos hasta el norte del país, nubosidad variable, Acuñas, Piedra Negra y también Monclova. Los valores marcan de 28 a 29, medio nublado en la zona del altiplano con temperaturas de 28 a 27 grados. También la probabilidad de precipitación. Tijuana 28, condiciones de cielo soleado, niebla en las primeras horas de la mañana que se estarán presentando también durante el miércoles y el jueves. Mínimas de 13 a 15 el miércoles 28 y el jueves tiende a caer la temperatura a un valor fresco por la tarde de 21 grados centígrados solamente. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente martes.